caminando con jesús 18 de enero nazaret aquí tienes el ejemplo de la familia nazaret donde se formó jesús con maría y jose y jose avisado en sueños se retiró a galilea y se estableció en una ciudad llamada nazaret lucas 2 del 22 al 23 es impresionante ver cómo jose responde al plan que dios le ha trazado todos los acontecimientos van sucediendo progresivamente deja egipto para volver a nazaret así jesús se integra en la historia de la humanidad en un pueblecito desconocido llamado nazaret así comienza su vida oculta durante 30 años en su casita de nazaret obediencia silencio trabajo y fidelidad allí conoció la cultura de su pueblo el trabajo las relaciones humanas la opresión las enfermedades en una palabra se encarnó en nuestra realidad aprende de la fe de jose y de maría seguros plenos y confiados asumen y cumplen la voluntad de dios tal y como se les plantea en cada momento aprende a fortalecer tu fe para vivir con amor y alegría a los momentos más difíciles hoy no dejes de preguntarte escucho con atención la voz de dios que me indica el camino a seguir soy dócil a sus designios hoy dale gracias a jesús por hacerse uno con nosotros gracias jesús por querer vivir tan a fondo mi vida gracias porque eres mi compañero de camino jesús te pido que sepa experimentar la realidad de las personas que me rodean que sepa escucharte en mi interior para actuar como tú me indicas gracias y ayúdame